Un saludo a todos los seguidores de este canal, yo soy Fernando Vila y esto es VilaSport. Llegó la final de la serie del Caribe aquí en Miami. Los tigres del I6 contra los tiburones de la Guaira de República Dominicana y Venezuela respectivamente. Pienso que para los organizadores, para los fanáticos, era esta final con estos dos rivales, o Puerto Rico, el equipo de Caguas, que lo eliminó Curazao y no pasó a semifinales. Pero esta es una de las finales soñadas por los fanáticos, por la atención, por la población que vive aquí de Venezuela, que es enorme. Muchos, muchos que están desde hace dos décadas viviendo aquí y la mesa está servida para hoy jugar la final. ¿Qué pienso del torneo? Voy a hablar de la fanaticada. Aquí tengo anotados los tres partidos con más fanáticos. Lisei tiburones, 27,333 fanáticos. Lisei Caguas, 35,972 que es récord para la serie. Y Caguas tiburones, 32,092. Estos partidos entre puertorriqueños, dominicanos, venezolanos, de noche, es excelente. Lo demostraron el año pasado en el clásico, lo demostraron en el clásico anterior y ahora en la serie Caribe. ¿Qué he visto más del torneo? Los horarios de las 10 de la mañana, creo que es un poco absurdo poner un partido a las 10 de la mañana. Entiendo que lo que están haciendo es, no están jugando con reloj, así que los juegos están demorando, entonces quieren, sacan a las personas del estadio, de las 3 entra nuevo, entonces después de las 8 entra nuevo. O sea, tienen un espacio ahí de 10 a la mañana, 8 a la noche para 3 partidos, para limpiar el terreno, sacarlos, entrarlos. Pero, a la misma vez, es un análisis sencillo. 10 de la mañana, Ciudad de Miami entre semana, no pueden ir ahí porque los muchachos están estudiando, los padres están trabajando, es ilógico. Vamos a asumir un partido de Nicaragua acorazado, un muchacho nicaragüense que le gusta el béisbol, como hay tantos miles aquí, que juegan en las ligas locales, no pueden ni verlo, porque está puesto en una escuela, estudiando en una escuela. Entonces, no entiendo, es horario, o pónganlo un poco más de días, 2, 3 días más al evento, o busquen otra sede y traten económicamente de negociar bien ahí, de manera que el otro partido, en vez de las 10 esté a las 8, a las 6, en otro lugar, y vayan más personas. Porque, de nuevo, 10 de la mañana entre semana, señores, eso yo no lo veo, ni lógico. Tampoco entiendo que hoy viernes sea la final, porque no es sábado, porque no vas a aprovechar un week-end, no solamente para ir al estadio. Al estadio hoy se van a meter treinta y tantas mil personas. Ahí caben treinta y siete mil cuatrocientas cuarenta y dos, y el otro día fueron, ya lo dije, treinta y cinco mil nueve f- treinta y dos. Para mirar, para poder estar en una casa viendo esto, para poder tener un ambiente de pelota. Si haces una final un viernes no es igual que una finalizado, y el Super Bowl es el domingo. O sea, ahí no hay... Pero bueno, los organizadores son los que saben, y así es como está puesto. Si sigo analizándolo un poco más, no me quiero separar del tema de hacer el Caribe, pero la serie del Caribe y el Clásico, como dice mi buen amigo José Luis Martínez, el periodista José Luis Martínez, el problema del béisbol en Miami no es el béisbol, son los Marlins. Porque entiendo que en una temporada regular tú no puedes meter treinta mil personas a una ciudad como esta todos los días, por historia del equipo, por la calidad del equipo, porque somos una ciudad cosmopolita también, que viene mucha gente de afuera, pero si los Marlins hubieran tenido una seriedad durante todo, desde el año 93 que empezaron, la gente fuera más ahí. Porque si tú logras meter treinta mil personas para un, ni siquiera es un Puerto Rico o Venezuela o un Dominicano o Venezuela, es un Caguas tiburones, un Lisei Caguas, un Lisei tiburones. Son clubes de esos países donde la gente se siente representada. Ni siquiera hay un excelente, altísimo nivel. Sabemos que hay peloteros mayores ahí, hay peloteros que no están en lo que es el béisbol profesional. Muchos no pueden, MLB no los deja. Entonces, si tú en los Marlins tuvieras, ahora mismo Solera está sin contrato, no parece que lo van a firmar, lo dejaron ir. Cubano, de Miami, jorronero, cuarto o quinto bate, te puede producir. ¿Por qué no lo firman? ¿Por qué no lo tratan? Tú escuchas por ahí que si Boston Red Sock, que se lo digan desde San Francisco, ¿por qué no Miami? Entonces, de nuevo, como dice mi amigo José Luis Martínez, el problema que tenemos aquí es la franquicia. La franquicia es mala, la franquicia toma pésimas decisiones en todo, en todo, en todo. Desde horario, hicieron el Fan Fest el otro día, un viernes, un viernes entre semana. Tú no puedes hacer un Fan Fest. Imposible. De nuevo, hay muchachos jóvenes que quieren ir ahí. Hay padres que quieren llevar a sus hijos. No pueden, están trabajando, estudiando. O sea, esas son decisiones que no tienen pie ni cabeza. En fin, de nuevo, el problema no es el béisbol, el problema es lo mal que la franquicia ha ido llevando a esto, porque la serie ha demostrado que lleva público. Lleva que una semana y tienen alrededor de 250.000 fanáticos, o van a pasar de 250.000 fanáticos en una serie corta, con siete equipos. Creo que Colombia hubiera estado ahí en el octavo. Es bueno que haya bastantes clubes. Curazao lo hizo muy bien. Él perdió la semifinal con Venezuela. Pero le da al equipo muchos ex grandes ligas ahí en el equipo. Quería mencionar a Raúl Valdés. El surto cubano tiene 46 años. Camilo, igualó el récord de victorias con 6 hace unos días de Camilo Pascual, que fue el que comenzó, que tuvo 6-0 en los años 50. José Boracho, el venezolano, y Rubén Gómez, el puertorriqueño. Primero vamos a decir que la prensa pésima, prácticamente no se mencionó a Camilo. Los organizadores pésimos. Camilo vive en Miami. Camilo fue, tuvo el récord, tiene récord de 6-0. Los demás perdieron en determinados momentos. Camilo fue parte de una etapa, la primera etapa, donde los cuatro clubes cubanos pasaron, ganaron, arrasaron en esa primera etapa. Y hay que mencionarlo. O sea, no se menciona, se pasó desapercibido por la prensa. Muchos pueden decir que Raúl Valdés está ahí y pueden tener un punto por el nivel del torneo, el nivel de la liga dominicana, el nivel de la serie del Caribe. Pero lo cierto es que con 46 años es el líder en juegos iniciado con 15, líder en entrada alcanzada con 85. Ha ganado 4 campeonatos de serie del Caribe. Ganó en el 10, ganó en el 12, ganó en el 20 y ganó en el 23. En el 10 y el 12 con los Leones, en el 20 con los Toros del Este y en el 23 con el I6. Ha jugado en los 6 clubes profesionales de República Dominicana. Y básicamente es un hijo adoptivo de Quisqueya, el cubano Valdés. El mayor mérito que tiene es mantenerse con esa edad todavía ahí. Eventualmente es un hombre que ama el picheo, el bísbol. Y quería tocar un punto para mencionar a Raúl Valdés. Y de nuevo, mencionar Camilo, Camilo Pascual, cubano, vive en Miami. Fue una gloria en los años 50, en esa etapa del mejor profesional cubano. Excelente etapa del mejor profesional cubano, donde arrasaron en los primeros años y Camilo fue uno de los piches que arrasó. Y prácticamente no se mencionó. Tú pones ESPN, que es la cadena que está llevando esto, no se mencionó. O sea, se menciona que pasó, pero no hay un reconocimiento. Un reconocimiento de un hombre que realmente fue fenomenal en ese momento. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les ha parecido la serie del Caribe? ¿Les gusta o no les gusta? ¿O es la final? Yo realmente no tengo un favorito en ese Dominicano-Venezuela. Creo que está para cualquiera de los dos. Y de nuevo, la fanaticada ha respondido en tres partidos con más de 25 mil personas y hoy, hoy deben llevar, asumo, 32, 34, porque es la final y son dos de los equipos que más los fanáticos se siguen. Gracias por mirar el canal, den like, compartan y tengan todos pues a muy buen día.